La verdad, agradecerle a Dios por este día maravilloso que nos da, a la gente que siempre viene y cumple con su deber cívico, el de votar, elegir a sus representantes, así que bueno, siempre la gente lo hace y lo hace en un porcentaje muy elevado. En Alem siempre se da que más del 80% del padrón, y en misiones hace y cumple con su obligación de elegir a sus representantes, así que bueno, tranquilo, disfrutando el día también, con mucha calma. ¿Cuáles son los datos que va teniendo la provincia? ¿Se abrió tranquilamente la elección el día de hoy? ¿No hubo problemas? Como lo hace habitualmente el electorado misionero, con toda la calma y con toda la tranquilidad que lo distingue. ¿Cómo va a ser la jornada? Tranquila, en familia, en mi casa, con mi mujer y mis hijos, así que bueno, y hablando con la militancia, siempre charlando, por ahí haciendo alguna recorrida, pero con toda la calma y con toda la tranquilidad. ¿Es una cábala para esperar los resultados? No, 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 no soy cabulero. ¿El resultado lo espera acá en Alem? No, acá en Alem, acá en Alem. Acá en Alem, siempre hay que primero ser prudente, esa es la respuesta, contar los votos, ver cuál fue el sentir y el expresar de la gente, que lo va a hacer en las urnas, y bueno, después se hablarán de los resultados, que para mí soy muy optimista, soy muy optimista con los resultados. Gracias. Gracias.